Manos, 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 así es chicos, así es como anticipamos hace un ratito nos vinimos hasta la escuela Roosevelt, estamos con el presidente honorario Enrique Zinglet, bienvenido. Muchas gracias Camila por estar aquí, a todos tus compañeros en piso. Muchas gracias y también con Joaquín Bardanca que estuvimos también en otras oportunidades, que este viernes va a estar cantando a beneficio de la escuela, bienvenido a vos también. Muchas gracias, muchas gracias por brindar el espacio y poder publicitar esta acción. Repasemos, bueno ya hemos venido un par de veces a la escuela, pero repasemos de qué se trata, cuántos alumnos vienen. Bueno, nosotros tenemos actualmente 80 niños en primaria y ahora empezamos con los talleres ocupacionales, que tú también habías venido para la inauguración de los mismos, que tenemos 22 alumnos, o sea que hoy estamos con 102 alumnos, que el régimen los vamos a buscar, los traemos, en la escuela reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda. De mañana tenemos las actividades de primaria y las actividades de talleres y después en la tarde tenemos actividades en la piscina, también actividades de vivero, de cocina, bueno, diversidad de tareas. Y además tenemos un equipo de técnicos que atiende a todos estos chicos. Obviamente que nosotros quisiéramos crecer más, tenemos como yo te costaba fuera de cámara, lo de los talleres ocupacionales ha sido un éxito total. Tenemos 22 alumnos hoy y una lista de espera de 50, pero claro, tenemos la barrera presupuestal. Y bueno, en ese sentido, como aún han aumentado los costos mensuales con este nuevo emprendimiento que hemos hecho, es que estamos permanentemente generando actividades para obtener nuevos ingresos. Y en el marco de eso, contamos con la colaboración invalorable de Joaquín, que es el segundo año consecutivo que en forma totalmente desinteresada ofrece su talento y su show a beneficio de la Escuela Ruge. Enrique, me mencionabas recién un presupuesto, me mencionabas también la cantidad de cosas que hay para hacer, la cantidad de actividades que tienen acá los chicos y los jóvenes que asisten a la escuela. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, nosotros hoy tenemos 68 personas rentadas, para que tengas una idea solo de lo que es la parte de camionetas, que se dedica a traer a los chicos y a retornarlos a sus hogares, solo los equipos son 8 personas, porque tenemos 3 choferes titulares y un suplente, y en cada camioneta tiene que ir un auxiliar para ayudar al chofer a subir a estos chicos. Solo en esa área tenemos 8 personas. Después tenemos el área de cocina, porque se preparan muchas tareas, como te decía hoy, el desayuno, el almuerzo, la merienda. Tenemos 8 maestras, tenemos 4 profesores de talleres. En los talleres se están dando 4 materias que son informática, taller de cocina, tenemos un taller de yeso y porlan, y también un taller de plástica, y bueno, eso hace que tengamos... El 80% del presupuesto de la escuela son salarios, y estamos hablando de un presupuesto de 2.700.000 pesos mensuales, lo cual requiere que nosotros, los que estamos en el consejo directivo, una labor permanente por generar recursos. Por eso está buenísimo que pasen cosas como las que van a pasar este viernes, que se suma Joaquín Bardanca a una actividad impresionante, que es un show que va a brindar en la sala Cita Rosa el 17 de mayo. ¿Cómo te llega esta propuesta? ¿Te llega, propones? ¿Cuál es tu relación con la escuela? Bueno, en verdad yo me vinculo de dos maneras a la escuela. Por un lado yo conozco a Enrique, presidente, desde toda la vida, porque es amigo de mi familia, y eso nos ha conectado con la escuela. Y por otro lado también yo iba al Liceo Cervantes, al Colegio Liceo Cervantes, que desde hace un tiempo ya que organizan encuentros con actividades recreativas con los chicos de la Escuela Roosevelt y el Liceo. Entonces yo cuando estaba en sexto de escuela, fue que vine por primera vez acá. Y bueno, un poco el tema del show se había dado la oportunidad el año pasado de hacerlo. Yo suelo hacer como mi gran show, por decirlo así, una vez al año. Hace dos años había hecho mi primer show. El año pasado surgió la posibilidad de hacerlo a beneficio de la escuela y nos encantó la idea porque yo, conociendo a Enrique, también conozco un poco lo que comentaba, la situación económica, financiera que tiene la escuela. Y bueno, nos pareció que era por lo menos aportar un granito de arena porque, como comenta él, el presupuesto es enorme. Y esto, más que nada, es aportar un granito de arena de todos los que vayan a ver el show. Y bueno, por otro lado, conocer un poco más la acción, el gran trabajo que hacen acá en la escuela y ver si podemos captar más gente que pueda colaborar. ¿Cómo te tenís preparando para este show, para este gran show anual? Bien, bien. La verdad, ya tengo todo pronto. Me queda un último ensayo general, como para que sea todo perfecto, porque yo soy bastante perfeccionista, pero después ya está todo terminado y la venta de entradas viene muy bien también. Así que esperemos que se pueda sumar mucho más gente para que sea una fiesta y que, bueno, al final del día, bueno, pudimos todos aportar con esta acción que hace la escuela. Seguro que sí, tu aporte es grandísimo. Vamos a invitar a la gente a que este viernes 17 asistan a este show en la Sala Cita Rosa a las 21 horas. Son entradas generales, ¿verdad?, de 350 pesos, si no me equivoco, me corrigen. 350 pesos. Así que los invitamos, es una actividad divina, es su show anual, así que si querían verlo, esta es la oportunidad del 2019 para verlo y también para colaborar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Camila, y a todos tus compañeros de PIS. Muchas gracias a ti, Joaquín, y gracias por sumarte a esta, bueno, a esta increíble oportunidad que le estás dando a la escuela. No, muchas gracias a ustedes por el espacio para poder publicitar esta acción. Gracias, chicos, seguimos con ustedes, nos vemos después. Gracias. Impicable, ¿eh? Gracias, Cami. Día más 17, ahí, 21 horas en la Sala Cita Rosa, total beneficio de la escuela Franklin de Lano Rubel, así que espectacular. Genial. Tal cual. Bueno, seguimos con la...